Tengo las primeras declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, dice lo siguiente, la traducción es de nosotros, dice Tengo el honor de haber recibido la confianza del pueblo norteamericano y esta confianza que han puesto en mí y en la vicepresidenta electa Kamala Harris En vista de obstáculos sin precedentes, en vista al número récord de estadounidenses que votaron, hemos demostrado que la democracia está marcando el corazón de los Estados Unidos La campaña ha terminado, este es el tiempo de dejar a un lado nuestros enojos, a un lado la retórica y unirnos como nación Este es el momento, dice Joe Biden, el siguiente comunicado, para que los Estados Unidos se una y empiece las heridas a pasar Somos los Estados Unidos de América, esta es una frase que ha repetido constantemente Somos los Estados Unidos de América y no hay nada que no podamos hacer si lo hacemos juntos Son las primeras declaraciones de la campaña Biden-Harris, sumamente importante el momento que estamos viviendo Y lo que vamos a encontrar en estos momentos es un choque de versiones Por una parte, la legitimidad que Joe Biden y Kamala Harris están insistiendo que tienen Es un proceso que se ha llevado a cabo en los Estados Unidos por décadas y décadas Efectivamente la certificación de los votos se hace a través de los electores en cada uno de los estados Y hay que pasar un proceso primero para el 8 de diciembre cuando se juntan finalmente toda la información Para el 14 de diciembre cuando los electores deciden y al final hasta el 6 de enero, eso todos lo entendemos Pero tradicionalmente son los medios de comunicación como ha ocurrido esta mañana aquí en los Estados Unidos Quienes deciden y quienes proyectan quién será el próximo presidente de los Estados Unidos No en nuestra opinión, no en corazonadas, no en lo que dice la internet Sino en proyecciones matemáticas basadas en compañías que se encargan precisamente de hacer este tipo de cosas